El 100 del sureste, Onda Cero. Oiga, ¿se ha dado cuenta qué pedazo de miércoles tan precioso tenemos en este día? Así, bueno, depende de los gustos, ¿eh? La radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y en radiosurestemadrid.com con Jesús de la Torre. En la sección la radio pregunta y el pueblo responde. Escuchando lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo sabio, de un pueblo inteligente. Las opiniones de un pueblo, vamos. Con Jesús de la Torre. Querido Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Genial. ¿Y tú? Pues muy contento, muy feliz aquí en el país de nunca acabar buscando el amago de Oz. Oye, Jesús, ¿con qué preguntas has salido a la calle en este día? Hoy, miércoles, he querido preguntar al pueblo por el último mitin de Vox en Vallecas, el cual conllevó muchos heridos, muchos disturbios y también brilló por la gran ausencia de medidas de seguridad, de distancia social y he querido preguntar al pueblo a ver si esta es la forma de realizar una campaña política y quién sale más perjudicado, si el pueblo de Vallecas o Vox? Vamos a escuchar lo que opina un pueblo, ¿vale? Vale. Venga. ¿Celebró Vox de manera ilegítima su mitin en la plaza de la Constitución de Vallecas? No estuve presente. No te he entendido la pregunta, perdón. Si lo celebraron de manera ilegítima, al no tener, bueno, autorización... No, yo creo que Vox lo hizo bien. El enfrentamiento de seguidores que hubo entre antifascistas y los seguidores de Vox acabó en altercados. ¿Por qué siempre...? Bueno, esto es la tónica fundamental de la política últimamente. Eso está provocado por los ultraizquierda, que siempre que van a esas manifestaciones la lían. ¿Hizo bien a Abascal enfrentándose a ellos? ¿Porque les plantó cara? Pues no, no. Tenía que haber sido la policía en ese momento. ¿Quién se vio más perjudicado, el pueblo de Vallecas o la imagen de Vox por un acto así? El pueblo de Vallecas. A Abascal culpa también a Marlaska, al ministro del Interior, por, bueno, el mal planteamiento de la policía, que no los defendieron correctamente. ¿Tú crees que fue así por lo que has podido ver las noticias en las imágenes? Sí, la policía tenía que haber actuado antes o de otra manera. ¿Actúa de manera imparcial cuando el acto es de un grupo de derechas, o sea, de un partido político de derechas o de izquierdas, la policía? No. ¿Para ti hay proporcionalidad? Sí, sí. ¿Celebró Vox de manera ilegítima su mitin en la plaza de la Constitución de Vallecas? Estaba autorizado, luego no era ilegítimo. No era ilegítimo. No era ilegítimo. ¿Ni por la distancia social, ni por nada? Nada. ¿Hizo bien a Abascal enfrentándose, bueno, plantando cara a los manifestantes antifascistas? Sí. Hombre, yo no sé, no sé... Yo, la verdad es que no vi, no... Yo lo vi, pero... No sé si se puede catalogar de qué hizo bien o mal, porque es verdad que cuando la gente ha perdido el conocimiento, no te puedes poner un poquito a su altura. Yo, mira... Pero tampoco se puede criticar el que intentase aclararles que ellos tenían todo el derecho a exponer su programa allí. Y los otros, el que no quisiera escucharlo, que se fuera. Así de fácil. Yo es que el mitin no fui a verlo, lo vi en televisión y efectivamente pienso lo mismo que él, que si a mí alguien me está agrediendo, lógicamente yo tengo que defenderme. Y la única solución es hablarles y decirles, oye, iros a otro sitio, dejarlos en paz, que estamos aquí haciendo un mitin. ¿Con estas imágenes sale más perjudicado el pueblo de Vallecas o la imagen de Vox? A juicio de la izquierda va a parecer que es la imagen de Vox. A juicio de Vox va a parecer que es la imagen de la izquierda. Lo que sí que pasa, y el que sea un poco normal pensando, es que nadie puede condicionar la libertad de otro. Tu libertad termina cuando estás condicionando la libertad de otro. Pero yo estoy convencida de que yo tengo cosas en Vallecas y muchos amigos en Vallecas y estoy convencida de que los vallecanos no son los que hicieron eso. Es gente que va allí expresamente a hacer eso. Y después van a otro barrio a hacerlo y van de barrio en barrio. En Vallecas se habla de Vallecas como barrio. Pero no, no, no son los vallecanos. No son los vallecanos. Para mi lado, Maribel. Los bucaneros son todos gente residente en Vallecas y son todos indeseables. Pues no, no. O casi todos. Entre los cuales había algún detenido perteneciente a los bucaneros. Entre los cuales había algunos detenidos. Por eso digo que en Vallecas como en Moratalaz hay gente muy buena y hay unos cuantos malos que hacen mucho ruido y parece que son malos. Pero es que yo, entre los vallecanos, no, porque yo conozco muchos vallecanos. Yo pienso que la imagen que han dado ha sido afectando al barrio, aunque no sea el barrio que partícipe, han afectado al barrio. Efectivamente, yo creo que desde un punto de vista neutral ha afectado al barrio. El otro día, aquí, el otro día ha sido hace el lunes pasado o el martes o el viernes, ya no me acuerdo, o la semana pasada. Voy a la plaza del encuentro y había 14 furgones de policías. 14 furgones. ¿Tú crees que entonces también en Moratalaz viene? No, son gente que se dedica a ir de barrio en barrio a Armasco. Hay muchos que ya están, digamos, contratados o manipulados. Yo creo que hasta les pagan, porque no es normal. Eso no es normal. Yo creo que hasta les pagan. Son profesionales de los furgones. ¿Va a que la campaña política muchas veces los altercados y los detenidos y la función de la policía es más protagonista? ¿Qué os parece esto? Por supuesto que es para quitarle identidad y fuerza al acto que se esté realizando para que los protagonistas sean que si la policía ha agredido, que si hemos sido agredidos. Entonces... Yo estoy convencida de que hay gente cobrando para Armasco. Grupos organizados. Grupos organizados. Mítines y mítines. Y más mítin. Y mítin arriba y mítin abajo. Y mítin electoral a un lado. Y mítin electoral al otro lado. Opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós. Ahora boletín informativo. Noticias de la UNA y después continuamos. En el 100.0. Y en radiosurestemadrid.com hasta las 2 en punto. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0. El 100 del sureste.